El impactante caso de Mis Honduras. María José Alvarado Muñoz, una joven de 19 años, quien había sido coronada como reina del Mis Honduras Mundo en abril de 2014, fue asesinada ese mismo año durante una fiesta en Cablotales, Honduras. El 13 de noviembre de 2014, María había sido invitada por su hermana, Sofía Trinidad, a la fiesta de cumpleaños de su novio Plutarco Ruiz, quien según la madre de Alvarado, estaría ligado al narcotráfico. Durante la fiesta, Plutarco vio a Sofía bailando con otro hombre, y producto de un ataque de celos, Ruiz le dio un tiro en la cabeza a Sofía, e inmediatamente atacó y mató a su hermana, María José. El 19 de noviembre de 2014, día en el que María José debería haber partido hacia Londres para participar en el certamen de Mis Mundo, se encontraron los cadáveres, enterrados cerca de la ciudad de Santa Bárbara, tras haber estado desaparecidas durante una semana. En mayo de 2017, Plutarco Ruiz fue condenado a 30 años de cárcel por el feminicidio de su novia Sofía Trinidad y 15 años por el homicidio de la exreina de belleza María José.